¿Sabías que puedes revisar todos los contenidos físicos y digitales de la Biblioteca Patrimonial Yachay Tech desde cualquier parte del mundo? Para hacerlo, solo debes ingresar a www.yachaytech.edu.es. Dale clic al enlace de la Biblioteca Patrimonial Yachay Tech. Una vez en la página de la biblioteca, busca el botón de descubridor. Cuando ingreses a la página del buscador, da clic en Registrarse. Entra con tu usuario único. Empieza la búsqueda que quieras y aprovecha los recursos que la biblioteca tiene para ti.